Música El cielo azul unará el color del mar Música Así en el alma aurora irradial Punta de flecha el aureo rostro y pita Y forma estrella al purpurado cuello El ala es paño, el águila es bandera Es la bandera de la patria mía Del sol nacida que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía Del sol nacida que me ha dado Dios Música Del sol nacida que me ha dado Dios Dios Música 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 Música